Adiós, reina del cielo, madre del salvador Adiós, oh madre mía, adiós, adiós, adiós De tu divino rostro la veñez al dejar Permíteme que vuelva tus plantas a besar Aveja, oh María, no acierta el corazón Te lo entregó, señora, dame tu bendición Adiós, reina del padre, madre del hijo, adiós El Espíritu Santo, oh casta esposa, adiós Adiós, oh madre virgen, más pura que la luz Jamás, jamás te olvides, delante de Jesús Adiós del cielo, encanto, madre querida Dios Mi amor y mi delicia, adiós, adiós, adiós Amén 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 Amén